¿Qué es la selección de Venezuela y Perú? ¿Qué es la selección de Venezuela? ¿Qué es la selección de Venezuela y Perú? ¿Qué es la selección de Venezuela? ¿Qué es la selección de Venezuela y Perú? ¿Qué es la selección de Venezuela y Perú? ¿Qué es la selección de Venezuela? ¿Qué es la selección de Venezuela? ¿Qué es la selección de Venezuela?